Es el peor café que está en la industria del café. Pero les voy a pedir, les voy a pedir que se lo aclaren. ¡No! ¿Saben ustedes cuánto se necesita y cuánto es la dosis necesaria para que ustedes tengan un impacto en la sangre con un mal café? ¡Esa! El café, el café, por sus malas propiedades, como es el café, ahorita les voy a pasar las muestras en grano para que ustedes lo muernan. Es importante que ustedes el grano malo lo muernan para que sientan. Como a veces uno nada más de ver no se da cuenta de los procesos que existen atrás. Y la idea de nosotros ahorita, con esta oportunidad, pues es de que ustedes cuando lleguen a una cafetería, el problema radica en que cuando nosotros estamos aquí enfrente y estamos educando para que nos ayuden y ustedes sean consumidores exigentes, necesitan ustedes tener un poquito de tiempo para poder observar lo que van a consumir. El problema es que muchas veces cuando van a la cafetería, van con el novio, van con la novia, van a platicar. Su finalidad no es realmente ir a consumir un café de calidad, ahorita. En el momento que ustedes sean dependientes, independientes, y su recurso ustedes lo tengan que gastar, ustedes se van a volver más exigentes en cuanto a lo que es la calidad. Ahorita todavía no. Los que ya pueden hacerlo, bueno, ser más exigentes en poder exigir una mejor tasa. Ahorita les vamos a pasar unas muestras del café en grano, para que se den cuenta cómo cuando ustedes ven lo que tienen en los molinos, las cafeterías, el Oxxo, el Seven, no se atrevan a consumirlo otra vez. Porque ustedes están alentando que se siga todavía con la cadena productiva de los malos procesos. Y cuando nosotros les damos un buen café, ya no lo quieren pagar.